Euclide, ¿estamos a tiempo de corregir la inseguridad del país? Absolutamente estamos a tiempo. Claro, hace falta voluntad política, recursos y decisión. Porque acá supone la seguridad, primero, reivindicar a la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Senado. Sobre todo a la Policía Nacional, la que conozco perfectamente. Reivindicarla y darle todo el respaldo jurídico. Porque, ¿qué hace el policía hoy? La huelga de brazos caído, porque si él se mete, viene un fiscal y le libera al otro. Y el otro, sencillamente, pues se saca el desquite con el pobre policía. Entonces yo tengo que darle seguridad jurídica, respaldo político y sobre todo, suficientes juguetes.